525.600 minutos 525.000 momentos de luz 525.600 minutos ¿Cómo podemos un año venir? En días, en tardes, en charlas, en medianoche En besos, temores, piso y color En 525.600 minutos ¿Por qué dedicamos un año de fe? Solo con amor Solo con amor Solo con amor Si no se amó Si no se amó 525.600 minutos 525.600 minutos 525.600 minutos ¿Cómo podemos un año? ¿Cómo podemos un año? Esta arena no es que nada verá Celebrar un año en la vida de la libertad Solo con amor Solo con amor Solo con amor Solo con amor Siglos de amor Muchísima otra gente que también ha pasado por Club, que tiene un talento espectacular Como cantantes y bailarines y actores Bueno, ahora sí, llegó el momento Me toca presentar la noche de canto bar tal cual es Y presentar a mis alumnos Les voy a pedir simplemente contención, respeto y cariño Porque yo sé que son las personas que ellos precisamente han elegido para que los vengan a ver Por algo han recibido la invitación de parte de ellos Y que sepan que hay mucha gente que canta por primera vez Que por primera vez se sube en escenario en este contexto Otra gente que no, que por ahí viene cantando desde hace mucho tiempo Y tiene otra vez la oportunidad de subirse a un escenario nuevamente Y bueno, nada Qué mejor que una imagen vale más que mil palabras dicen Así que los van a conocer por este medio Así que empezamos de esta manera Gracias ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!